A partir del 2 de mayo próximo, los habitantes de la Ciudad de México podrán renovar su licencia de conducir y la tarjeta de circulación en línea. En este caso tenemos en el año alrededor de 250.000 renovaciones de tarjeta de circulación, entonces hay que imaginarse el proceso completo, eso quiere decir que son ciudadanos que juntan sus papeles, que se toman el tiempo de ir a uno de los módulos de la Secretaría de Movilidad, 266.774 veces el año pasado sucedió esto. Con eso lo que quiero marcar es la magnitud de los trámites que se hacen en la Secretaría de Movilidad y por qué vamos a hacer un cambio para simplificar y digitalizar estos dos trámites, es decir, vamos a reducir el total de trámites que se hacen y le vamos a ayudar a la gente para que sea mucho más sencillo. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, indicó que la simplificación administrativa y mejora regulatoria también tiene que ver con el combate a la corrupción, muy presente en estos trámites. El estado de los trámites en la CEMOVI no era bueno, todo el mundo lo sabe, lo que mencionas es cierto, las bases de datos incluso, las bases de datos tenían problemas muy serios y todos los sistemas de la CEMOVI hemos estado trabajando en eso y estamos revisando todos los trámites y todos los que podamos hacer digitales y seguir cumpliendo los objetivos del trámite, los vamos a hacer digitales. Es decir, si podemos reducirle el tiempo que gasta la gente en simplemente ir a pararse, entregar papeles que ha entregado muchas veces, se los vamos a reducir. Es el objetivo no solo de este trámite, de otros trámites también. Por su parte, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que el tema de digitalización abarcará todas las áreas del gobierno de la ciudad. Lo primero que estamos haciendo es afinar el catálogo de trámites de la ciudad y a partir de ello estamos, digamos, identificando los primeros 30 que queremos digitalizar en este año. De hecho, las licencias y la tarjeta serían, digamos, los primeros dos de ellos y queremos terminar el sexenio digitalizando todos los trámites que puedan ser digitalizados. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública comentó que se estima un ahorro significativo al digitalizar los trámites y a la vez se garantizará la comodidad de la ciudadanía. Con información de Araceli Rivera, Notimex.